Nicol Nicol Nunca fue algo especial What? Nicol La vez Ya voy Verga Que pasa pap Anda cómprame Un tomate Una salsa de tomate y lechuga Ya denme la plata Ya ahí este Coge encima de esa tarima Por donde esta el televisor Y te mueves porque donde tu te me quedes Te doy garrote Bueno Veras Bueno Te trango garrote Te mueves A ver A ver A ver No Te mueves No 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 ¿Cómo te llamas? Oye ¿Cómo te llamas? Justin ¿Dónde? Justin Bonito nombre Do Vale Si Lo No 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 Gracias.